De verdad que yo quisiera que alguien me explicara la función de estos videos, o sea, una cosa totalmente estúpida. Yo te voy a picar el mismo pedacito de queso con un cuchillo que ni siquiera tiene filo, ni siquiera tiene filo. O sea, mientras buscas el palillito de sellas hasta rallado queso. Mira tú este video, terrible, terrible, o sea, puro videos sin fin. O sea, mira, te lo voy a pelar con la cucharilla para que veas que es una pérdida de tiempo. Mira, todo el tiempo que me demoro. O sea, de paso de que los huevos que ahorita están vendiendo aquí son del tamaño de un grano de maíz y lo vas a venir a pelar con cucharilla. Bendito sea Dios. No, 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 dejemos la flojera y hagámoslos a la forma tradicional. Esto es, yo no sé qué fin tienen estos videos de verdad. Mira, hasta un pedazo de huevo perdemos, que horrible. Sígueme para que vean más contenido de todo tipo en la cocina.